Hora de ser soviético Bueno, vamos a patrullar A darle apoyo A unas tropas Y a ver si encontramos algo Aquí estamos protegiendo las tropas que están cruzando uno de los puentes Y para ahora es sin novedad Hemos cumplido la misión Voy a hacer una patrulla Esa madera de ahí es Estalingrado Oh Vaya Que regalito Dos aviones Pueden ser cazas Pueden ser cazas No, van muy lentos Oh, bombarderos ¿No tienen cazas? No, no tienen cazas con ellos ¿A dónde vais sin cazas? Vale Voy a por el del exterior Toma por culo un motor Creo que se le ha pegado Sí, se le ha pegado Y el otro Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mío! ¡Pum! Se ha saltado un paracaídas Vale Sueltas tenía Se va a bombardear A nuestras tropas He ido por el de fuera antes Para que no virase Y se pudiera ir a zona alemana Pero este Creo que tiene muy decidido Donde quiera ir Ya estoy cerca Ha tirado bombas Es el hijoputa ¡Ja! ¡Derribado! Voy a soltar bombas Y voy pa' casa Dos bombarderos ¡Qué buena salida! Menuda iniciación Por los soviéticos Y además He salvado vidas Aunque creo que Ese bombardeo último Ha sido desesperado Porque creo que ha sido Después de darle yo Pero bueno Vuelta a casa No sé en el mapa Que hay algo Atacando al objetivo Voy para allá Lo han derribado ¡Ja! Menudos cracks Pues vuelta a casa Pasa el arma Es hora de aterrizar Vale ¡Vale! ¡Vale! Wow, 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 relax, vale, por favor no te cargues el motor. Vale, bien, bueno, misión finalizada con dos bombarderos medianos, espero que me condecoren, bueno, a ver, me da ya el mérito militar, bueno, bonificación por derribo bombardeo, hombre, 2.000 rublos, o sea, 4.000 rublos, bueno, muchas gracias, Comitarn.